Así que Alex Juan, ese primer bateador, tuvo problemas serios con el control, a primera, safe cubriendo Cermo. Otra vez ahí se instala en el plato Ángel López. Corredores en las esquinas con dos A por R a 12 que ha marcado tres aquí en el cierre del segundo. ¡Oh! Gran corte ese ya en el López, faula atrás. Primer strike. Pegó el primer indiscutible del partido López, lo hizo en su primer turno de la primera entrada del batazo, que fue por los dominios del antecederista Lidi y que no pudo retener. Aquí viene con uno solo retirado y uno en circulación. Dos retirados, debo decir, uno en circulación. Muy adentro el envío. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuenta marca una bola y un strike. Estamos apenas en el cierre del segundo inning. En la ofensiva de R a 12, check twin, foul de Machucón a la izquierda. La cuenta queda en una bola y dos strikes. Y este Ángel López se convierte en el octavo bateador en el inning del equipo R a 12. La entrada la inició con sencillo Víctor Torres, que ha marcado una de las tres carreras de R a 12 en este cierre del segundo inning. Y si bien es cierto, hay dos boletos. También es cierto que hay tres indiscutibles. Ya se acomoda el zurdo. Muy adentro el envío. Conteo parejo. Dos bolas, dos strikes y dos outs. Hay tríos de dos en la pizarra de la líder indiscutible Guapa Deportes. El canal oficial del béisbol profesional y del deporte boricuano. Ya no la viste, Betis. Bueno, y se le está complicando más aún la situación a Manatí, Carlos. Aquí hay un problema también de control. Y comenzando también a desfilar cuarto, quinto bate de este equipo de R a 12. Faula atrás, swing grande de López. Picheó con fuerza en la parte de adentro del home del zurdo Alex Juan Vegas, el que ven en pantalla. Segundo tirador de Manatí en el juego de hoy. Les recordamos que mañana, Dios mediante, estaremos en Calleí. Para llevarles el juego de Mayagüez y Caguas. Que dependiendo de lo que pase hoy, podría ser el juego que decida la primera posición. Batazo sólido. A lo profundo del central. Se mueve atrás, Marge. Y... A viajar. Home run para Ángel López. Ahí va recorriendo el cuadro. Yo te iba a mencionar, cuando tú mencionabas lo del control, que buscando un strike con este Ángel López se podía buscar un gran problema. Y ahí está el resultado. Home run de tres carreras. Descubre laüssel. asser